Hoy vamos a llevarles un programa bastante interesante, en esta primera parte también, llena de información. Por supuesto, está con nosotros la profesora Carol Camacho, que es secretaria de Educación de la Gobernación del Estado Zulia. Me dice también que eres periodista, licenciada. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros acá y compartir el día de hoy. Porque, bueno, interesante este tema de lo que es la parte de educación y sobre todo porque ha venido, desde la pandemia, ya venía como una situación de infraestructura bastante golpeada. Y con la pandemia, bueno, obviamente tuvo que volverse a hacer como que todo de nuevo. Así que ya los muchachos están como más presencial en las aulas. Esto es importante, así que la licenciada Camacho nos va a dar un resumen de todo, cómo se encuentran las instituciones educativas. Por supuesto, los programas que tiene actualmente la Gobernación del Estado Zulia para los jóvenes, para los niños. Así que bienvenida, licenciada. Gracias por estar con nosotros acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Laura. Y de verdad que siempre hablar de educación va a ser importante en todo momento y en todo tiempo. Así es. Un país se evalúa por la educación y yo creo que nosotros tenemos que tener el esfuerzo, no solamente, como lo decía ayer, en un programa, que la educación es un compromiso de todos, es responsabilidad de todos, no solamente de los educadores, de los padres, del empresariado, de los gobiernos, tanto la instancia nacional como regional, como el gobernador lo viene haciendo. El gobernador, desde el año 2000, pues, en su modelo de educación, que se llamó Escuelas Zulianas de Avanzada, fuimos reconocidos a nivel mundial por la UNESCO, porque fuimos un modelo de referencia por los elementos que él entregaba al entregar una escuela nueva, construida. Eran escuelas con aulas virtuales, porque siempre ha creído que el desarrollo viene también de la mano de la tecnología, pero son escuelas amables, arquitectónicamente hablando, coloridas, tenía una conserjería, es decir, una persona que habitaba con su familia allí, porque era como para resguardar un poco el espacio. Y tenía un eje transversal arte, porque el gobernador es, pues, amante del arte en todas sus dimensiones. Y nosotros, desde el 2000, pues, las escuelas Zulianas de Avanzada tenían danza, música, gaita, porque siempre Fundagrai también estuvo trabajando con nosotros, pero era una, era un modelo de educación, como esos grandes modelos de educación, como Singapur y Finlandia, que está dentro de los 10 países más connotados en el desarrollo educativo y pedagógico. Así es. ¿Cuál es la situación de la infraestructura de los colegios actualmente, de las unidades educativas, profesora? Además, importante saber cuántas tiene bajo su jurisdicción, como decir, la Secretaría de Educación. En el Estado Zul, la gobernación, las escuelas adscritas en la gobernación del Estado Zul, tenemos 559 escuelas. Nosotros, para nadie es un secreto que las escuelas vienen con un deterioro progresivo y que se acentuó en los dos años, casi dos años de cierre técnico en la pandemia. Cuando 2019, 20, 21, que pudimos volver a la presencialidad, las escuelas quedaron solas y abandonadas también por la comunidad, como decía el gobernador. Las escuelas anteriormente eran espacios que eran como los templos sagrados. Nadie se atrevía a violentar el espacio de una escuela. Ningún delincuente, porque bueno, también salían de esas escuelas y se atrevían a quitar ni siquiera un bombillo. Pero durante esos dos años de pandemia, las escuelas fueron totalmente desvalijadas. Sobre todo el cableado eléctrico, todo lo que implicaba iluminación, si había internet también, ventanas. Además, conseguimos escuelas donde no habían ventanas. Es decir, la comunidad le dio la espalda a esas instituciones. Y nosotros, el 2021 que gana el gobernador, el 2022 que entramos en escena educativa ya en enero, pues el compromiso es primero, como dice el gobernador siempre. No vinimos aquí a llorar. No vinimos a crear más pesimismo de lo que encontramos. Venimos a levantar el ánimo de los docentes, a levantar las infraestructuras, a ponerlas de nuevo bonitas. El gobernador ha tenido un presupuesto para llegar a las escuelas, convertirlas. Cuando llega, seleccionó 40 escuelas para esa rehabilitación. Y la primera escuela que entrega en el año 2022 fue Carmelita Morales, la que está en todo, antes del garaje del Estado. Y esa escuela, los videos, ellos no tienen nada que envidiarle a una escuela privada. Y así ha ido sucesivamente con las escuelas, Zulianas Avanzara, que era el modelo de las escuelas de dos pisos, y a veces de una planta, pero con esas características, con patios, con canchas, con tableros de ajedrez en sus mesas. Ese es el modelo que el gobernador quiere seguir impulsando y lo estamos haciendo nosotros desde acá. Y también decir que ha sido difícil, porque la migración no solamente, también migraron docentes. Tenemos un alto porcentaje a nivel nacional, que el año pasado estaba en 48%. Yo como investigadora, que siempre he estado en el campo de la investigación y como asesora de la UNESCO, creo que rondan el 54% del déficit de docentes. No solamente docentes, también médicos, nuestros hospitales no tienen el personal indicado. Entonces, bueno, gracias a Dios, muchos han retornado, muchas maestras han retornado, porque quizás les fue un poco tan novedoso. Pero también una situación que está allí pendiente es los sueldos y los salarios para esos docentes, porque muchos docentes también, bueno, terminan su jornada y deben hacer otro tipo de trabajo, porque precisamente no les da como para mantener su... Y lamentablemente el salario lo designa el gobierno nacional a través de la ONAPRE, pues ellos anteriormente siempre se decía, el gobernador, los maestros de las escuelas regionales ganaban más que los de las escuelas nacionales. Pero hoy en día está todo centralizado al organismo nacional de presupuesto. Ellos definen y deciden cuál es el sueldo. De hecho, tienen un bono de guerra que llega a 90 dólares, pero eso no incide en los aguinaldos y no incide tampoco en las vacaciones. Claro, en los beneficios, como el sueldo. Exactamente. Así es. Entonces, ¿se puede decir que hay un porcentaje de recuperación de escuelas en total del Estado de Zulia? Sí, el gobernador ha venido recuperando. Primero comenzó totalmente la recuperación. Ahora está llegando a las escuelas porque dice, bueno, tenemos que repartir económicamente en todas. De las 500 y tantas, ¿cuánto más o menos se han logrado? Bueno, no todas las conseguimos en mal estado. El gobernador ha llegado, llegó en Varal, llegó a una escuela que él entregó en el 2004 y esa escuela se mantenía tal cual, con algunos retocas y demás, pero decía, por aquí no pasó el tiempo. ¿Y qué dice el gobernador? Que eso también es, no solamente el equipo directivo, porque todos los que fuimos directores sabíamos que nosotros mismos, con la comunidad de padres y representantes, con la, ahora con el organismo jurídico es la 058, que es una circular que le permite establecer a los padres y representantes enlaces con la misma directora para tener comités como de salud, de infraestructura, de, tiene que ver también con la contraloría interna de la escuela. Entonces, ese órgano jurídico le permite a un director, pues no, en las escuelas privadas está prohibido el cobro de una inscripción o de una mensualidad. Pero sí se reúne el consejo educativo para decir, bueno, el próximo año escolar necesitamos que nos ayuden con un 5% o 5 bolívares o 10 bolívares, la misma asamblea decide cuál va a ser el aporte de colaboración para las escuelas, porque anteriormente el Ministerio de Educación, te hablo de la Cuarta República, sí había un presupuesto para cada instalación, hoy en día no hay presupuesto para las escuelas, y las escuelas son como nuestras casas, se van deteriorando y pues la directora tiene que ver que si se está deteriorando tenemos que hacer el abordaje. Y eso, el gobernador está invitando hoy, tenemos un proyecto para el año escolar que viene, es llamar a ese egresado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué escuela tú estudiaste? Primaria. Primaria, bueno, estudié en Caracas, pero terminé acá en el Colegio San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que está así. Entonces, siempre decía, los egresados que ya están laborando, que son profesionales, mirar un poco a esa escuela que lo formó y devolverle el amor con cualquier cosa, llegar, entonces estamos haciendo un programa que se llama Padrinos Egresados, devuelven con amor su educación. Entonces, ¿para qué? Bueno, que la directora coloque aquí un aviso grande, le dice, bienvenidos a los egresados, esta es tu casa, vuelve acá, se le hace una reunión para ver cómo colaborar, porque como dice el gobernador, el Estado docente ya no tiene recursos. Entonces, tenemos que instalar la sociedad docente, donde cada uno de nosotros puede, así lo hacíamos nosotros cuando éramos maestros. Siempre el niño nos ayudaba con una alcancía que recabamos y pintábamos el salón. Poníamos unas cortinas, comprábamos los materiales, así anteriormente se hacía porque la educación era como un complemento de tu formación de familia. Y entonces, esa es tu segunda casa, ese es tu segundo hogar. Entonces, todo en una escuela pública sabemos que el gobierno nacional no tiene recursos, que el recurso también del gobernador tiene que repartirlo, como él dice, tengo que repartir en educación, en salud, en signo vital, en infraestructura. Entonces, un poco para cada uno. Un poco para cada uno. Hacer que una escuela puede ser bien bonita cuando todos nos ponemos de acuerdo. Hasta el niño. Nosotros en el manual que acabamos de entregar, que es un manual de valores, que quiero hablar también de palabras mágicas. Queremos decirle a los niños que tenemos que resguardar nuestros espacios, cuidar nuestros espacios, no ensuciar. Laura, en Japón no hay obreros en las escuelas, porque en Japón todos los que cohabitan son los estudiantes. Primero, más que decir que limpien, no ensuciar. Porque si nuestra filosofía de vida es no tirar un papel a la calle, pues nuestra ciudad sería más limpia. Entonces, así es nuestro salón. Levantarnos, salir y acomodar la silla, acomodar, tenerlo limpio, no rayar el pupite, las paredes. Es una cuestión de conciencia educativa. Así es. Qué bueno y qué interesante. Ahora, también es importante saber, no sé, licenciada, con respecto a la parte de deserción escolar, si ustedes manejan algún tipo de estadísticas con respecto a esto, que sabemos también que se ha visto afectado mucho, bueno, no solamente por las condiciones económicas, también las personas que han emigrado. Todo esto afecta y es preocupante porque, bueno, también hay déficit de maestros. Pero también creo que ha habido un importante... Sí, te puedo colocar el elemento, la matrícula que teníamos en el 2013 cuando salimos. Yo trabajaba en el gobierno de Pablo Pérez, que fue el último de nosotros. Y en ese momento teníamos 618 escuelas. Hoy tenemos 559 porque se han perdido algunas, las han cerrado técnicamente. Pero nosotros teníamos 155.620 estudiantes, 155 en todos los niveles en las escuelas. Hoy tenemos nuestra matrícula 2324, es 121.070. Es decir, de 155 se ha mermado la matrícula. Pero hay muchos factores. El factor migración, el factor que el papá que tiene a su niño en una escuela en condiciones deplorables, pues prefiere hacer el esfuerzo y se lo lleva a una escuela privada. Es decir, ha habido migración de estudiantes fuera del país, pero ha habido migración también a otros entornos privados donde puedan las condiciones tenerlo en mejor, la mejor educación. Los padres siempre quieren que sus niños estén en una mejor educación. Aquel que no pueda lo tiene en una escuela pública. Pero como decíamos siempre, la educación pública siempre fue la mejor educación. Así es. El Liceo Rafael María Varal, el Udon Pérez fueron las referencias más importantes que tuvo. Por cierto, ¿cómo va esto del Liceo Rafael María Varal, que fue casi que totalmente desvalijado, donde allí, como usted dice, fue semillero. Semillero de grandes profesionales y grandes mentes a nivel regional. Sí, nosotros estuvimos hace como un mes con el doctor Lombardi, que fue rector de Luz y rector de la UNICA, en una actividad donde la Fundación del Niño. Y él decía, yo, mi educación fue pública. Yo egresé de la Lucila Palacio, que es de nosotros, que está en toda la, por donde está la Bomba La Estrella. Yo egresé del Rafael María Varal, igual yo también. Y yo recuerdo el colegio, el Liceo Rafael María Varal, era grandísimo. Nosotros teníamos dos comedores. Habían dos canchas, dos canchas. Había una cancha de béisbol. Nosotros veíamos natación en la piscina del rectorado que estaba ahí al lado. Teníamos gimnasia. Eso era, tenía un auditorio. Cuando tú entras al Varal, de este lado estaba el auditorio donde nos graduábamos. Entonces él decía, el doctor Lombardi, yo soy producto de la educación pública. Todos, muchos somos producto de la educación pública. Y hay que volver la mirada a la educación pública. Yo soy una defensora de la educación pública porque creo que los, hay países donde no hay educación privada, que todo es el estamento público. Es decir, volver a esa escuela que realmente era el escenario del progreso y del desarrollo. Porque si tenemos escuelas en condiciones deplorables, pues van a seguir siendo abandonadas por los maestros que van a otro destino y también por los estudiantes. Hay escuelas que tú las ves donde no quisiera estar un maestro, no quisiera estar un estudiante. Es verla y eso es tristeza, ¿no? Entonces muchas veces uno cuando llega a esas escuelas uno dice, bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Qué han hecho ustedes para por lo menos ponerla bonita? Sí. Porque puede ser una escuela muy, muy viejita, muy antigua. Hemos llegado a escuelas que tienen 70 años y escuelas bonitas. Entonces, como dice el gobernador, es el líder, es el director, es el docente comprometido con esos escenarios para también volver a ayudar al Estado papá que ya no tiene recursos como antes y cambiar un poco la infraestructura. Estamos conversando con la Secretaría de Educación del Estado Zulia, Carol Camacho, el día de hoy. Vamos a hacer una pausa de regreso. Vamos a hablar de este programa Palabras Mágicas, también de un encuentro regional que hay de educación, de educadores. Así que a las 11 y 32 minutos vamos a hacer esta pausa. Continuamos con la conversación con la licenciada Carol Camacho, Secretaria de Educación del Estado Zulia, conversando, bueno, no solamente de cómo se encuentra actualmente la parte de infraestructura, de la gobernación, la recuperación de algunas escuelas y datos interesantes sobre la cantidad de alumnos que tenemos actualmente en el Estado Zulia, así como también la cantidad de docentes. Algo interesante que ha lanzado la gobernación del Estado Zulia es este plan que se llama Palabras Mágicas, Manual para Educar en Valores. Esto es súper importante porque, bueno, se está llevando a cada una de las escuelas para obviamente impartir esos valores en los niños, que es tan fundamental. ¿Nos puede conversar? Sí, nuestro manual de valores, así como recordar el manual de carreños de la época de nuestros abuelos, que implicaba era formar a ese niño y a ese ciudadano al futuro con un comportamiento amable, solidario, buen ciudadano, que conozca sus derechos, pero también que sea responsable de sus deberes. Es decir, ese comportamiento que se ha perdido, esa formación de ciudadanía que se ha perdido y que el gobernador dice, no, tenemos que volver a formar en valores. Por eso que tenemos, ¿por qué se llama Palabras Mágicas? Porque tenemos 13 palabras mágicas que son las que abren puertas. Los niños, pues, son seres sublimes, ellos son divertidos, su espacio, su entorno de por sí es solidario, nosotros no vemos a los niños peleándose por la política. Pueden discutir hoy, pero ya mañana se están otra vez conversando. Y ahí tenemos, ¿cuáles son esas palabras mágicas? Buenos días, buenas tardes, felicitaciones, bien hecho. La palabra estímulo, que nosotros queremos que nuestros docentes entiendan. De hecho, hay una canción que la hemos hecho un himno, que tiene que ver también con estimular al niño, el incentivo afectivo, que dice, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Porque si al niño no se le da ese estímulo, ese incentivo, el decirle, lo has hecho bien, felicitaciones, bien hecho, pues el niño no va a tener ese alimento para el espíritu. Y dentro de los valores, tenemos los valores que hay que rescatar. Solidaridad, tolerancia, respeto, disciplina, honestidad. Eso que uno cree que solamente es teoría, ¿no? Pero la puntualidad, que uno dice, bueno, si el docente es puntual, va a tener cómo modelar la puntualidad en los niños. Claro, ahora también es importante porque este manual también tiene deberes y derechos, cómo vivir en familia, cómo vivir en comunidad. Y algo también que me parece maravilloso es también el cuidado para las mascotas. Claro, el manual tiene cuatro personajes, allí los tienes tú allí, allí atrás, aquí están los personajes, ¿verdad? Y cada uno tiene una fisonomía, una particularidad, por ejemplo. Tenemos a, y lo importante es que este manual tiene tres enfoques, la dimensión familia, escuela y la comunidad. Es decir, cómo educamos, cómo hay que educar derechos y deberes en los, en la familia, en la escuela y en la comunidad. Aquí están los personajes. Tenemos a, tenemos a María que tiene 10 años y le gusta la matemática. Ok. Tenemos a Juan que tiene 9 años y sueña con ser un destacado beisbolista. Tenemos a una niña con sus rasgos indígenas que se llama Mahayura, tiene 9 años y le gusta cuidar y respetar el ambiente. Y tenemos a Marcos que tiene 11 años, le gusta dibujar y pintar. Y tenemos a los papás porque a nuestra familia, el papá, la mamá de María se llama Sara, el papá de María se llama Carlos y siempre la mascota que en este caso es Toto, que es un gato negro, ¿verdad? Todos los que tenemos gatos y amamos animales también dentro de aquí del manual se habla a los niños del cuidado del niño. Valoramos la pertenencia y el cuidado de las mascotas. De las mascotas. Aprendemos a convivir en familia, hablamos de los derechos y los deberes en la escuela. Los deberes y los derechos en la familia y los deberes y derechos en la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Marcos con Juan diciéndole, toma, te doy una parte de mi galleta y él le dice su palabra mágica, gracias. Entonces, es un manual para los niños, pero que también los adultos. El gobernador dice, donde esté, ahora siempre que va a llegar alguien, dice, ustedes se levantan al hablar y nosotros en gabinete vamos a hablar y nos levantamos. Así es. El gobernador dice que tenemos que aprender nosotros. Ahora, este manual lo han distribuido a todas las escuelas. Yo hice una primera impresión de mil ejemplares, lo entregamos en la plaza, en el Teatro Varal y tiene un código QR donde todos los maestros ya lo tienen. Y lo hacen posible a través de su teléfono. Y como los niños también tienen su teléfono, también lo tienen en su celular. También vamos a hablar de este encuentro regional de investigadores y educadores que investigan en las aulas que se está dando el día de hoy. Entonces, nosotros hicimos en Secretaría anteriormente ocho encuentros. Pues tuvimos un cese de ocho años acá, que llegamos a gobierno. Y entre las cosas que activamos hoy, tenemos el encuentro regional de docentes que investigan en el aula. Esos docentes que a pesar de que ya hicieron su tesis, porque muchos son licenciados, hacen investigación desde el aula con sus niños. Entonces, hoy tenemos ese encuentro en la biblioteca donde tenemos los docentes que vienen en representación de sus municipios, que hoy los estamos formando con la metodología, con el marco lógico de una investigación, para que entonces en el mes de octubre tenemos el encuentro de ellos con sus ponencias y con sus trabajos de investigación. Tenemos docentes que nos llegaron hoy a pesar de la lluvia, Colón, tenemos Varal, tenemos La Cañada, el sur del lago, vino también Sucre y bueno, en la parte de Maracaibo. Entonces, para nosotros es importante porque la investigación debe también surgir desde el aula. Porque el primer investigador e indagador por naturaleza es el niño. Cuando te hace una pregunta, como por ejemplo me lo hicieron a mí cuando estaba en sexto grado, un niño de tercer año me dice si la tierra es redonda y da vuelta sobre su propio eje, ¿por qué no nos caemos? Entonces, había que explicarle desde la teoría de la gravedad. Entonces, esas preguntas no las hacen los niños. Claro, así es. Como cuando los niños te dicen cómo nace un bebé, entonces tenemos que hacer toda una pedagogía para poder respetar a un niño porque el niño es el primer investigador. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Es importante también, me parece que están haciendo un trabajo extraordinario. Gracias. Desde todo punto de vista porque la educación no solamente es enviar al niño al colegio y que reciba clases. Son todas estas aristas que ha tocado el día de hoy en el CSA Camacho. Importante también que, bueno, ese es otro tema y eso es incentivar también a que los jóvenes estudien educación. Porque ahí es donde comienza. Que ya la gente no quiere estudiar las carreras tradicionales. La universidad no sé cómo estará, de verdad, el penso no la… Es una vez las escuelas de educación de nuestras universidades a tener y estamos llegando a las instituciones y lo estamos viendo con los muchachos que están en robótica, que el gobernador tiene el programa de robótica e inteligente artificial y les llegamos a ellos y ellos están formando a sus compañeritos en robótica y les digo, bueno, aquí tiene que salir, alguno tiene que ser profesor. Sí, señor. Porque esa es la habilidad que se les está formando también. Claro, y es una de las profesiones más hermosas que hay en el mundo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Porque el maestro es todo. Es maestro, es papá, es psicólogo, es enfermero. Y todos los que estamos acá le debemos… Siempre nos recordamos de un buen maestro. Claro. ¿Cuál es tu mejor maestra? Que no la pierdes de tu cerebro. La hermana Pilar. Pilar. La directora del colegio. Yo creo que ella todavía estaba allí hace tiempo. Yo fui supervisora de San Francisco de AC. Sí, excelente. En la parte de biología. Llegó a ser directora, creo. Sí, muy estricta, pero después cuando uno sale, uno dice, wow, cómo me sirvieron todas esas enseñanzas que nos dio. Siempre uno tiene un maestro, un buen maestro en tu corazón. Ah, pues, claro. Y de por sí muchos, pero bueno, ella es una muy especial. Y los que nos pegaban también están en el recuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Laura. Gracias a la emisora. Gracias. Nos vamos. Un maravilloso equipo hizo posible este programa en la coordinación de producción Che Buscategui en los controles. Gregorio Fomayor, edición y montaje, dirimo Borges. Asistencia de producción, Dariana Castejón, Marían Verde. Todos bajo la dirección de Luis Cabrita. Laura Salazar te acompañó con el 28W23, nuestro PNI 834, certificado del Colegio Nacional de Periodistas 8678. Así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Lo hicimos gracias a Jovearte, ya lo dijimos. Y por supuesto también a la alcaldía de San Francisco. Hoy, 23 de mayo, esta tarde el clima estará parcialmente nublado, 78% con la temperatura, 30 grados en la noche y estará aproximadamente 28 grados con probabilidad de lluvia. Así que ya lo saben. Ya viene Albán y Lozado, una de amenábar, una programación de altura a través del Circuito Éxito. Gracias a toda la gente que nos siguió en vivo por YouTube, de verdad que sí. Y Dios mediante será entonces hasta mañana viernes. Chao, pásenla bien. Chao, pásenla bien.